¿Cómo están? Agüita para la mañana, qué rico. Estoy como muy brillante, parece, ¿no? A ver, voy a ver si tengo aquí un polipito para ponerme. Me voy a buscar. No, no lo encuentro, bueno, no importa. Oye, espero que estén todos muy bien, que hayan tenido una buena semana. Yo creo que hemos estado súper acompañados todos. Tuvimos un programa muy bonito ayer con Pilar Sorto. Y quería saber cómo están ustedes. Vayan escribiéndome, comentando cómo se sienten, cómo van pasando los días. Han podido hacer el ejercicio de desintoxicación que queríamos hacer con Pilar. ¿Se acuerdan? Juntarse toda la familia, con los niños, si tienen hijos adolescentes también. Y cada uno ir diciendo cómo se siente, qué lo ha hecho feliz, si está triste, si tiene rabia, qué siente. Y irlo conversando a nivel familiar. Eso es súper importante de hacerlo. Y al final, acuérdense de esa reunión que ustedes hagan, que tienen que agradecer cinco cosas del día que ustedes quieran agradecer. Que hayan vivido, que hayan sentido, o simplemente que quieran agradecer. Vamos a comenzar contándoles, como siempre, la revista Velvet. Que, ay, mira, es que yo las tengo todas por las colecciones, de partida. Me encantan. Y con portadas tan bonitas en papel. Tienen reportajes súper interesantes, porque desde política, moda, salud, cultura, belleza, en fin. Ahí tenemos muchas portadas. La primera, que fue modo selfie, que lo hicimos con la Jaya y Seguirre, que es súper entretenida también esa. Esa fue modo selfie. Y la última portada que está, la Cuenya Churra, que estuvo esta semana con nosotros, tan amorosa y buena onda. Ahí sí. Ahora, ¿cuál es la novedad que les tengo que contar con Revista Velvet? Que ustedes se suscriben. ¿Cómo tienen que entrar a revistabelvet.cl? Al entrar a revistabelvet.cl, se suscriben por un número o por el año completo. Si te suscribes para el año completo, mira lo que te va a llegar de regalo. Este perfume espectacular que se llama All The Origin, que es de Toes. Un perfume maravilloso, que tiene 100 ml. Con 100 ml, tú, la verdad es que está un poquito lo que uno se aplica, que tiene como para un año completo, ¿eh? Miren qué rico. ¡Ah! ¡Ay, qué rico! Ahí sí. Vamos entonces a comenzar. Ah, quería saludarlo a algunos de ustedes. Con frío dice que está Witch Bella. ¿Dónde estás tú, Witch Bella? Hola, Angélica. Gracias, Jimenita. Marta, ¿cómo estás? Mándenme fotos para conocerlos. Quiero conocer sus caritas. Escríbanme al Instagram. Soledad. Ahí, Mari, ¿cómo estás? ¡Ay, te ves, Regia! Gracias. Este suéter es de Cristiano. Lo encontré bien bonito. Se lo agarré en el clóset y me lo puse. Que es como entretenida, anda con ropa de hombre. A mí me gustan las cosas más grandes. Y seguimos. Ah, para los que no puedan, tiene un examen alguien y no va a poder ver todo el programa. No te preocupes. Acuérdense que estos programas quedan todos grabados. En el IGTV de Revista Velvet. Ustedes entran a Revista Velvet. En el medio dice IGTV. Click. Y están todos los programas grabados. Vamos aquí. Les voy a dejar escrito dónde suscribirse. Déjenme escribirlo porque no lo veo. Es Revista Velvet. Revista Velvet. Revista Velvet. Ahí está. Suscribirse. Para que sepan, porque me van preguntando. Entonces, sí, no les voy repitiendo la información todo el rato. Suscribirse. ¡Pum! Se fue. Ahí está. Ya lo tienen entonces. Revista Velvet. Ya saben. Ah, y aquí lo voy a dejar pin. Viste que uno aprende tanto con esta tecnología. Fantástico. Y miren estas frazaditas. Estoy feliz con estas frazadas. Súper calentitas. Mira que son lindas. Además, muy suaves. Hay más delgaditas. Suaves. Muy, muy, muy calentitas. Yo ahora en las mañanas, como está un poquito frío. Hay varias que me han escrito que estaba frío. Mira. Las pueden encontrar en Pregunic. Y súper fácil porque incluso a través del teléfono entran a Pregunic.cl. Y en Pregunic.cl pueden conseguir estas frazadas espectaculares. Acuérdate de Lica. Punta Arenas. Súper fácil. Y ustedes reciben este producto. Más o menos como en unos 12 días hay que calcular. Con paciencia. Esperamos. Acuérdense que estamos en el periodo de pandemia. Que es difícil todo el tema de los despachos. Bueno. Vamos a comenzar hoy con un programa muy entretenido. Pero alguien muy esperado también. Y estoy tremendamente agradecida. Una de las cosas que agradezco en el día de hoy es poderlo tener con nosotros. Todos los jueves. Es una persona maravillosa. Y que doctor. Y que siempre está apoyándonos con todo lo que tiene que ver la felicidad. El sentirnos sanos. El sentirnos bien. Está muy preocupado. Siempre activo en sus redes. El doctor Rodolfo Neira. Que ya debe estar conectadísimo. Me imagino. Rodo Feliz. Es su Instagram. Me gusta ese. Rodo Feliz. A ver si está por aquí. Ay. No lo veo ahora. ¿Alguien ve al doctor? Bueno. Mientras se conecta. Seguro se debe estar conectando. Hoy vamos a hablar. ¿Sabes qué? Hoy va. Ah, mira. Acá tengo un contrapolvito. Voy a poner un poquitito porque estoy brillando. Ah, la, 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 la. Como me eché mucha crema hoy. Ay, sí. ¿Me ven menos brillante? Me encanta esto. Son mi espejo. Ustedes son mi espejo. Bueno, el doctor va a estar con nosotros hoy y vamos a hablar de ayuno intermitente. La semana pasada que estuvo con nosotros también, que hablamos de alimentación, quedaron muchas preguntas sobre ayuno intermitente. Entonces, la idea hoy es poder preguntar todo lo que tiene relación con ayuno intermitente. Desde qué es, sirve, para qué, cuáles son las razones, tenemos energía, no tenemos energía. ¿De qué vamos a hablar? Pregunta Fabián. Hoy hablaremos del ayuno intermitente y obviamente, si ustedes quieren hacer otra pregunta, también, esa es la idea cuando está el doctor aquí con nosotros, es poder compartir preguntas. Y lo que sí les digo, que cuando hayan preguntas muy específicas, normalmente yo les pido que se los escriban directo al doctor porque él puede responderles personalmente o quizá alguna consulta porque también Rodolfo hace consultas privadas. Entonces, pueden aprovechar de atenderse con él, que, gente, la posibilidad es maravillosa. Vamos a ver si ya está. Aquí parece que está Rodo. Rodo feliz. Acá está Rodo. Estamos con este temazo. Yo comí vasito de agua en la mañana. Dicen que en ayuno un vasito de agua muy bueno. A mí por lo menos me limpia, me encanta. ¿Cómo estás? Hola. Bien, ¿cómo estás, Ángel? Bien, te escucho bajito. Déjame ver si soy yo o eres tú. Soy yo. Era yo. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. ¿Cómo te ha ido? Te veo perfecto. Súper bien. Súper bien, Ángel. Por acá. Yo te veo perfecto. Ah. ¿Viste cómo uno le da una connotación a una palabra? Yo te veo perfecto. Yo te veo perfecto. Perfecto. Sí. Perfecto. El tono. El tono importa. El tono, la mirada. Hay que tener cuidado con lo que uno dice. Porque todo puede tener una connotación diferente. Así es. Hay que ser observador. ¿Cómo está tu mañana, Ángelica? ¿Todo bien? Fíjate que bien. Y yo les contaba que yo siempre en la mañana, lo primero que hago, y antes de acostarme, es un vaso de agua. Y que no me gusta es fría, sino que siempre me la tomo como temperatura ambiente. Y no sé si será sensación o no, pero como que siento que me limpia. Es como que me encanta. Me da una sensación de frescura. Me siento hidratada inmediatamente. Sí. ¿Es real o es una sensación simplemente sensacional? Es real, pero depende del agua. Porque lamentablemente el ser humano estaba hecho para tomar agua de vertiente, ¿cierto? Exacto. Mineralizada. No con la mineralización actual que tienen las aguas minerales, sino con el agua tradicional de vertiente. Entonces, es un agua actualmente, el agua potable es un agua muerta. Entonces, interesante también cómo podemos vivirla. Cómo podemos activar esa agua, que es una molécula que está en toda la naturaleza, ¿cierto? Una molécula altamente viva. Y esta molécula, cómo puede generar un impacto positivo en nosotros si es que la sabemos manipular un poquitito. Cuando viene en cañería muerta, podemos revitalizarla un poquito. Unas cosas que, por ejemplo, yo hago en la mañana, es un agua también. Pero le agrego algunos componentes que entregan reacciones metabólicas alcalinas. Entonces le agrego, por ejemplo, moringa actualmente. Moringa, ya. Yo voy a anotar. Moringa, ¿qué más? Moringa, una cucharadita colmada de té de moringa y un cuartito de cucharadita de té matcha. Entonces, eso, agüita tibia, se revuelve, ¿cierto? Le echo también un chorrito de vinagre manzana o medio limón exprimido. Y eso en la mañana 500 ml. Ese es como mi ritual de hidratación matinal. ¿Por qué estoy generando eso? Porque le estoy metiendo minerales de alta calidad biológica. Entonces, cuando yo entrego minerales buenos a esa agua muerta, ¿cierto? Y la intenciono mientras me la tomo. Otras personas la pueden solarizar. Se la ponen al sol un tiempo. Otros lo magnetizan. Ordenan el agua. Hay varias formas en las cuales esa agua puede generar información diferente al agua muerta de la llave. Mira. Con el tiempo nos vamos dando cuenta que todo es información. Y todo está en formatos de frecuencias de vibración. Acorde al orden geométrico que dispongan. Pero eso es un tema bien interesante para otro mundo. Eso es lo que yo he tenido, fíjate. Porque, de hecho, yo tenía una abuela que me decía siempre. Si alguien está enojado y está cocinando, no te comas esa comida. Y yo decía, pero ¿qué metía en onda? Y tiene toda la razón. Porque somos energía. Entonces, es lo mismo que las plantas cuando les ponen, bueno, miles de experimentos que se han hecho en otro país. En Japón, de hecho. Pero que si le habla a la planta o pone música, quiere ser más bonita. Y es real. Entonces, la alimentación, obviamente, que es clave. Es lo mismo. Obedece a los mismos principios. Entonces, después de eso, yo, ¿qué me tomo? Un mocha natural. Que es cacao con café 100%, agüita y listo. Entonces, la gracia de eso es que estás entregando beneficios por varios lados. ¿Por qué el cacao es tan bueno? Guau, el cacao es uno de los frutos más poderosos de Centroamérica. Se le llama el teobroma cacao, ¿cierto? El árbol de los dioses. O el fruto de los dioses. ¿Y por qué? Porque tiene cualidades que son bien potentes. Primero por su perfil de aminoácidos potentes. Su perfil de micronutrientes. Pero más que nada, por su perfil de minerales y polifenoles. Y cuando hablamos de polifenoles, hablamos de aquellas sustancias biológicas que informan al cuerpo cómo hacer mejor las cosas. Cómo funcionar mejor. Te entregan herramientas de resistencia a enfermedades y herramientas de aprendizaje de cómo funcionar mejor ante situaciones adversas. Esa es la gracia del cacao. Y té verde también tiene algo parecido. Y el café. El mate también, ¿no? También. Entonces, todos estos derivados de la santina, ciertos mate, café, tés en general y cacao, comparten un núcleo central que son las santinas. Que son elementos que generan bienestar a la salud humana cuando se consumen. No todo el día, sino que se consumen en forma moderada, equilibrada, como todas las cosas. Perfecto. Y una consulta, antes de partir con el tema de hoy, que es ayuno intermitente, para no desviarnos. Pero yo, por ejemplo, soy una fan del té de marcha. Y tomo mucho. O sea, siempre mi cucharadita, que sean orgánicos, me fijo bien, que no sean... De buena calidad. De muy buena calidad. Ahora, ¿hay un límite? O sea, porque yo sé que como que una cucharadita de té de marcha viene a ser como tres tazas de té verde. Pero yo me tomo perfectamente tres cucharadas al día y ando bien. O algo, o de ese término. En tema este no están descritos los límites. Yo siento que es sentido común nomás. Perfecto. Dejar de medir e ir tanteando. ¿Me estoy tomando un cuarto de kilo al día? No. Si tú tres cucharaditas ya anda bien. Y lo importante es que vais percibiendo que... Porque hay gente que el té verde a diferencia de los otros té, tiene un grupo de catequinas diferente y tiene un aminoácido diferente que la L-teanina. Que en realidad lo que hace es compensar el efecto de la cafeína o la teína del té, que es esto como activador. En el té verde, pese a mantenerte, aumenta la vigilia, ¿cierto? Que es de estar despierto. Te entrega un estado de tranquilidad interior. Entonces una vigilia atenta. Diferente del café, que te entrega una vigilia nerviosa. Donde aumenta la frecuencia cardíaca. Claro, por eso que el té verde o el té macho no podría incluso, en algunas personas que no son susceptibles mucho a estar vigil, despierto, podría incluirse en la noche, mejorando la calidad del sueño. Ya que la L-teanina que tiene, el té verde, genera un estado como de benzodiazepina. Muy simil a un estímulo gabaérgico como lo que tiene el cronazepam, el diazepam. Muy suavecito, pero induce un estado como de relajación, de templanza, de mejoría de calidad del sueño. Incluso mejora la calidad intrasueño. En el fondo, el dormir se hace menos fragmentado. Entonces son cosas que tienen estas santinas, mate, té verde, o los té en general, y el café y el cacao, se unen para ayudarnos en salud. Así que hay que dejar de tenerles miedo, pero por supuesto hay que tener cuidado en aquellas personas que, por ejemplo, tienen mucho insomnio, andan muy irritables. Yo siempre recomiendo el café hasta antes de las 2 de la tarde. Es un muy buen activador. Y después ya empezamos a bajar la cantidad de esas santinas. Exacto. Y hay personas que dicen, si, estado de lactancia, por ejemplo. Bueno, yo creo que también, en estado de lactancia, yo creo que es mejor preguntarle al doctor. No, yo en lactancia y embarazo, en lactancia y embarazo, yo recomiendo los té sin cafeína, o sin teína, que son, por ejemplo, el terroibos. El terroibos es muy bueno. Ya. El terroibo, ¿lo conoces? Yo no lo conozco. Es una planta de Sudáfrica que se llama Asphalatus linearis, y la gracia de la asphalatina, que es el compuesto biológicamente químico potente, tiene tremendos efectos en salud humana también. Entonces, como no puedo consumir té porque tiene mucha teína, o no puedo consumir café, les recomiendo que consuman té de roibo. Es que es un té rojo muy bueno. ¿Y dónde lo encuentro? ¿Dónde lo encuentro? A ver, eso ya está en el supermercado, ya. ¿Ah, sí? Ya llegaron. Sí, ya llegaron. Ah, bueno. Y están también en todos estos emporios de alimentación un poquito más saludables, así que se pueden conseguir. Entonces... Sí. ¿Y los mitos, doctor, de repente que el café que sube la presión, que el té verde baja la presión, ¿son mitos o es real? Acaba de salir una revisión sistemática bonita del New England, una revista más importante en medicina, hace menos de un mes atrás, en relación al café. Los mitos y leyendas del café. Y al final del día, la raya para la suma es el café, tanto en estudios animales como en humanos, tiende a mejorar la calidad de vida del ser humano, tanto en longevidad, salud cardiovascular y algunas otras cosas también metabólicas. Pero tiene que ser no más de 400 miligramos de cafeína al día. Cuando tú pasas ese umbral, como que tendríamos un poquito de impacto negativo. Entonces, ¿y cuántos son 400 miligramos de cafeína? Son, si cada expreso tiene 80 miligramos, son casi 5 expresos. Entonces, la idea es no tomarse 5 expresos, la idea es tomarse uno o dos tranquilitos en el día, ojalá durante la mañana, cuando el cortisol está alto, y después empezar a disminuir. Y después uno puede cambiar. Entonces, tiras todo lo que son el café en la mañana y en la tardecita, un té macho, un té de rooibus, que ya no tiene tanta cafeína. Exacto. Y en los niños, yo he escuchado a otros niños que están tomando ahora café, que no sé, a mí me dejan, yo me acuerdo que antiguamente como que no, el café no es para los niños. Es que depende. Niños, chicos, yo no recomiendo el café. No, pequeños no. No, yo recomiendo el adulto. 18 años para arriba o 16 años para arriba, empezás, sí. No, tampoco está muy estudiado eso, pero genera un nivel de estrés sobre los 350 miligramos de cafeína que yo evitaría hacerlo. Prefiero entregarle otro elemento, cacao, ¿cierto? Meterle un poquito el té macho, también muy interesante para la capacidad cognitiva, ¿cierto? Para mejorar la atención. Es buenísimo en los niños. ¡Muy bien, un plato! Muy bueno. Porque te genera eso, Angélica, que estar atento, despierto, pero tranquilo. Entonces el aprendizaje puede ser mucho más potente que estar con café. Porque el café lo que genera es una atención, pero nerviosa, inquieta. Qué interesante eso que uno nunca se lo enseñaron. Yo no lo había pensado así, me parece muy interesante. Pero muy bonito. Lo único que le voy a pedir antes de partir, Rolfo, es el nombre del té que había dicho que no tenía que ir, lo recomendaba, sobre todo para que sea en verdad. Rooibos. R-O-O-I-B-Larga-O-S. Rooibos. 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 ¿Por qué estaba la pregunta? Es de una plantita de Sudáfrica muy linda. Rooibos. 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 Comenzamos entonces con el tema de hoy, que es... Comenzamos. ...ayuno intermitente. Yo voy a partir desde lo básico. ¿Qué es el ayuno intermitente? ¿Por qué uno lo escucha en todos lados? Sí. Está como de moda, ¿verdad? No lo digas. Sí, súper de moda. Tienes que hacer ayuno intermitente espectacular. Ya, ya. Quiero escuchar de ti, Rolfo. ¿Qué es el ayuno intermitente? Sí. Hay que sacarlo como que es una novedad. No es una novedad. Estamos recordando algo que el ser humano siempre ha realizado. Por milenios. Que era comer, ¿cierto? Tener un patrón nutricional cuando había disponibilidad. Y cuando no había disponibilidad. Porque no hubo recolección, porque no hubo cosecha, ¿cierto? En eso, ¿qué hacían? No comían, ¿cierto? El ser humano no comía. En forma natural. Eso generó que el ser humano disponga de lo que se llama la flexibilidad metabólica. Es decir, si el ser humano no está comiendo, ¿cierto? Porque no hay disponibilidad durante ese día, o durante dos días. ¿Qué hacía el cuerpo? El cuerpo entraba en un formato donde cambiaba su fuente energética. Pasaba de la fuente energética que te entregan los alimentos que comes, a la fuente energética que tienes de depósito de grasa. ¿Ya? Eso se llamaba flexibilidad metabólica. Es decir, si no tengo esto, ¿cómo esto otro? ¿Ya? Utilizo esta otra maquinaria. Perfecto. Sin embargo, eso, en la época moderna actual, no ocurrió. Se nos olvidó ser flexibles metabólicamente porque tenemos disponibilidad de alimentación 24-7, ¿cierto? Perfecto. 24 horas al día, 7 días a la semana, refrigerador, alacena, mueble, incluso velador. Tengo comida por todos lados. Eso que ha generado que el ser humano solamente tenga un formato de recurso de energía, que es los carbohidratos, ¿cierto? El azúcar. Entonces yo voy utilizándolo, y todo lo que tengo de reserva no lo empiezo a utilizar. Y lo voy guardando, porque el ser humano sabe que cuando yo tengo un momento de comer, se libera insulina. Esa liberación de insulina le dice al cuerpo, ojo, estamos comiendo, vamos a utilizar un poco esa energía en tu gasto metabólico del día a día, en tu actividad cotidiana, pero el resto, pero el resto, lo voy a ir a guardar. Lo voy a ir a guardar al hígado, como una fuente de glucosa de reserva, y lo que me sobre, lo voy a guardar como grasa. Así funciona, ¿ya? Entonces, cada momento en el día que yo como Angélica, yo le digo al cuerpo, ya, utiliza una parte para tu vida cotidiana, la actividad física, hacer el aseo, caminar, o reposo, ¿cierto? Lo utilizas. Lo que sobró, lo voy a ir a depositar al glicógeno hepático, que es una bolsa de reserva de azúcar, ¿cierto? Que tiene un límite, son 200 a 250 gramos de azúcar, que tengo ahí de reserva, ¿ya? Y cuando ya eso se satura, ¿cierto? No me queda más espacio, que hace el cuerpo, va y le dice, ah, esto que me sobró, formemos grasa. Se llama lipogénesis de nuevo. Voy a formar grasa de esta alergía que me sobra. Y lo empiezo a depositar. ¿Dónde? En los rollitos, pero no solamente afuera, en lo que se ve, sino que se empieza a depositar esta grasa de neoformación en órganos importantes, en el hígado, en el páncreas, en el mesenterio, en el retropelitoneo, generando entonces ahí los impactos negativos en las funciones del cuerpo, ¿ya? Entonces, cada vez que nosotros tenemos el hígado ya lleno de azúcar, porque ya estamos a mitad del día y hemos comido todo lo que necesitábamos, sin embargo, me queda todavía todo el resto del día y voy a seguir comiendo. Y voy a seguir comiendo. ¿Y qué va a ocurrir? Que voy a seguir entonces guardando, ya no me queda espacio en el hígado, de glucosa, porque tengo la bolsa llena, y voy a empezar a puro generar lipogénesis de nuevo, que es la creación de grasa desde la maquinaria de la energía que tengo de remanente, ¿ya? Entonces tengo esta energía remanente de azúcar que comí, porque pensaba que podía comer todo el día, ¿qué hago? Guardo grasa. Entonces de repente vemos gente flaca por fuera, pero vemos los escáner por dentro y tienen lleno de grasa interna. Sí, sí, lo he visto mucho. Entonces, eso es grave porque eso traduce disfunción. La principal causa del trastorno metabólico más frecuente en el mundo que es la resistencia a la insulina es inducido inicialmente por el depósito de grasa hepática, ¿ya? Entonces es importante. Entonces, este formato que tenemos, que parecía normal, que es comer cuatro veces al día, incluso a los diabéticos, le dicen, coman cuatro veces más dos colaciones. O sea, seis momentos en el cual el cuerpo está recibiendo la señal de insulina que le dice al cuerpo, guarda grasa. Y si guarda grasa es el origen de la resistencia a la insulina y la perpetuación de la diabetes, jamás me voy a poder curar. Entonces, es bonito ahora... ¿Sí? Pero ¿de dónde viene entonces esto que en el fondo también cuando uno come cada cierta cantidad de horas en porciones pequeñas y balanceadas, estoy hablando? Pero en porciones pequeñas y balanceadas como que tú aceleras en el fondo tu metabolismo. Claro. Y también yo he escuchado bastante esa tendencia. Eso viene de lo que se llama el efecto termogénico de los alimentos. Ya. El efecto termogénico de los alimentos es que, por ejemplo, tú en cada momento que comes, imaginémonos cuatro comidas de 200 calorías. Imaginémonos eso. ¿Ya? Ya. Con cada momento de alimentación de 200 calorías, el cuerpo va a quemar entre 18 y 26 calorías. Perfecto. Porque utilizaste maquinaria metabólica en la nutrición. O sea, quemaste en promedio 25 calorías por cada momento de alimentación. Perfecto. ¿Ya? Entonces, el efecto termogénico es el efecto que genera en la alimentación en la generación de energía de gasto calórico. Ahora, si yo tomo todas esas cuatro comidas de 200 calorías y me como una de 800, yo no solamente tengo los 25 por 4, sino que tengo un poquito más de efecto termogénico. Entonces, eran situaciones donde se pensaba que era importante esta cantidad de veces en el día que se comía porque evitaba una tremenda carga del cuerpo y además tenía este efecto de gasto calórico por cada momento de alimentación. Pero hoy sabemos que es uno que genera incluso más efecto termogénico que cuatro. ¿Ya? Así que, no tiene mucho asidero hoy en día y todo lo contrario. Si tú lo piensas desde el punto de vista evolutivo, jamás el ser humano estuvo comiendo cuatro veces al día. No existió nunca eso. Es solamente ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Que al haber perdido esta flexibilidad metabólica, este switch metabólico, porque estamos comiendo todo el día, ¿qué ocurre? Las personas comemos de ocho a ocho, ¿ya? Y aunque comamos sano, cada vez que yo estoy comiendo todo el rato, durante el día, estoy prendiendo un sensor bioenergético, Angélica. Perfecto. Este sensor intracelular que es el MTOR, le dice al cuerpo, le dice al cuerpo, chiquillos, hoy día vamos a construir, vamos a armar, vamos a crear, porque estamos activados. Y mientras tanto, ¿qué voy a hacer? Voy a ensuciar. Así que tengan cuidado porque voy a ensuciar. Porque MTOR sabe, o sabía antiguamente, que después venía la fase de limpieza, encargado por otro sensor. ¿Cierto? Estaba encargado por otro sensor. Entonces, si yo tengo todo el día prendido el MTOR, estoy en modo construcción constante. Construcción, construcción y ensucio. Construyo y ensucio. Construyo y ensucio. Sin embargo, pese a que estoy comiendo sano todo el día, no tengo tiempo para limpiar. No tengo tiempo para reciclar. No tengo tiempo para aprender. No tengo tiempo para reciclar. Eso ocurre a nivel celular. En todo el cuerpo. Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se prende el otro sensor, que es el sensor que dice, ordenemos, limpiemos, reparemos y reciclemos y aprendamos. Ese sensor se prende. Cuando yo desalojo toda esta bolsa de glucosa que tengo en el hígado. Entonces, cada vez que tú terminas a las 8, por ejemplo, de la tarde de comer, Angélica, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, ¿de dónde estás sacando la energía para vivir? La estás sacando de este remanente que tienes en el hígado que se llama glicógeno hepático y estás sacando de ahí la glucosa que tienes de reserva, ¿verdad? Sí. Pero después en la mañana vuelves a comer a las 8 de la mañana, ¿cierto? Y a las 8 de la mañana todavía me queda un 30% del azúcar en el hígado. del azúcar en el hígado todavía de reserva. ¿Y qué hago entonces? Sigo comiendo durante el día, se me vuelve a saturar el hígado, ¿cierto? Vuelvo a dormirme, pero nunca, nunca llega a 0% de saturación. ¿Cierto? Porque siempre estoy, porque no le doy tiempo para que se me agote esta reserva hepática. ¿Pero entonces cuánto sería el ideal de este ayudo determinado? Para allá vamos. Ah, perfecto. Entonces, como esta bolsa tiene un número entre 200 o 250 gramos de azúcar, en teoría pueden pasar entre 14 a 18 horas en las cuales yo no debo comer para que este glicógeno hepático se me acabe. Ahí, ahí entonces el cuerpo dice, oh, no tengo azúcar en el cuerpo, me voy a morir, me siento muy mal, me estoy desmayando. ¿Por qué ocurre eso, Angélica? Porque no somos flexibles metabólicamente, porque el cuerpo no sabe, porque no recuerda cómo se activaba la otra fuente energética que era la grasa. ¿Y qué hacemos entonces? Volvemos a comer porque siento que me voy a desmayar. Entonces, el cuerpo jamás logra la flexibilidad metabólica porque lo engañamos constantemente. Cuando se está quedando sin glicógeno hepático, vamos y accedemos a comer. ¿Cierto? Me pasaba en el metro, de repente gente que se está desmayando y llevaban, imagínate, Angélica, que cuando nosotros pedimos exámenes a pacientes que requieren al menos 12 horas de ayuno, apenas logran las 12 horas. Porque están a las 12 horas y terminan como me estoy muriendo, tengo hambre. ¿Por qué? Porque el cuerpo está acostumbrado a quemar azúcar. Exacto. Entonces, primero tenemos que entender por qué vamos a hacer esto. Entonces, uno puede decir, pero ya, pero doctor, ¿para qué vamos a pasar hambre si tengo el azúcar disponible? ¿Para qué voy a hacer esto? Porque si no lo hago, si no dispongo de un gran tiempo en la cual le saco el azúcar al hígado y el cuerpo empieza a aprender a ir a la grasa, a buscar su maquinaria metabólica energética, yo en ningún momento prendo un sensor bioenergético que se llama AMPK, que es un sensor intracelular que le dice al cuerpo, chiquillos, no hay comida, por ende, por fin, vamos a poder limpiar, hacer el aseo profundo a las células, vamos a reparar y vamos a reciclar aquellas cosas que no se están utilizando y que podemos volver a reutilizarlas. Y vamos a aprender también nuevas formas de comportamiento celular. Vamos a aprender porque estamos en una fase donde nos están entregando herramientas para aprendizaje de enfrentamiento ante dificultades adversas. en el tiempo de ayuno, Angélica, el cuerpo no solamente repara, recicla y limpia, sino que aprende. ¿Ya? Perfecto. ¿Me vas entendiendo? Cuando dices tiempo de ayuna, Rodolfo, ¿es sin ni siquiera agua o el agua está considerada dentro del tiempo de ayuna? Todos los líquidos no calóricos son posibles en el tiempo de ayuno que estamos hablando. Entonces, no hablemos de ayuno porque el ayuno a la gente como le tiene un poco de repelo. Lo que estamos haciendo, nosotros todos los días ayunamos cada vez que estamos durmiendo. Exacto. Pero vamos a decir entonces lo que se llama restricción de alimentación en el tiempo. Ya no como en 12 horas, sino que voy a comer entre 5 a 8 horas. Esa va a ser mi ventana de nutrición. ¿Ya? Ok. Perfecto. Entonces voy a estar entre 5 a 8 horas comiendo y el resto del tiempo no se come porque el cuerpo tiene que entrar en flexibilidad metabólica y tiene que reparar, tiene que limpiar y tiene que aprender. Entonces ahí voy jugando con este equilibrio entre la activación del emetor que dice construye y ensucio y la activación de la EPK que dice limpio, reparo y aprendo. El ser humano que no ha ayunado solamente está en modo construcción y eso que induce que nuestro envejecimiento sea empicada rápido. Mira. Porque las células están llenas de desechos. La cantidad de radicales libres de oxígeno en este estado prooxidativo está completamente a tope. Pregúntanse ¿el café puede ser también en ayunas? Cualquier líquido no calórico. El té, el café, el té matcha, el agua, el agua saborizada con un poquito de limón, nada de eso corta el ayuno. Perfecto. Entonces, sabemos que debemos ser flexibles metabólicamente y que eso no es algo que estamos inventando ahora, es algo que estamos recordando. Entonces, esto no es una vez como que me voy a detoxificar. No, no, esto es un patrón de nutrición. Es un patrón de nutrición que ojalá que las personas momento a momento vayan integrando en sus vidas porque es algo que el cuerpo es fisiológico. Lo no fisiológico, Angélica, es no hacerlo. ¿Ya? Otra cosa son los ayunos prolongados terapéutica, que es otro carril, que es para otro momento de conversación, que no tiene nada que ver con esto. Acá estamos hablando de recuperar un patrón ancestral que es biológico y que es fisiológico, que es combinar tiempos de nutrición acotados entre 5 a 8 horas y el resto del tiempo de no alimentación para que el cuerpo permita reparar, limpiar, reciclar y aprender. Es lo mismo que el ser humano, Angélica, cuando vive momentos de crecimiento y transformación y momentos de introspección y momentos de ostrificación, donde estoy pasando por momentos dolorosos, por ejemplo. Imaginemos el planeta. Hoy en día está en un formato ayuno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está generando un dolor global, un momento donde te metes adentro, donde estás con dificultades, hay momentos adversos, externas e internamente. Bueno, lo que estamos cargando al cuerpo es de aprendizaje. Estamos llenándonos de herramientas para que después cuando se abran las puertas podamos transformar aquello que aprendí, podamos volver a entender que aquello que estaba viviendo en la fase de ayuno o en la fase dolorosa lo puedo llevar a la fase de alimentación a crear moléculas mucho más poderosas o activar genes mucho más poderosos. Otra cosa muy interesante que hace ayuno, porque eso es lo biológico, es ver los efectos positivos que tiene esto. Porque uno podría decir, ya, pero no quiero limpiar la célula, así que yo voy a seguir comiendo. Y está perfecto. Pero los beneficios que se han visto, se han visto beneficios en todas las células del cuerpo, partiendo por las células neurales, ¿cierto? Las neuronas, la glía, el oastrocito, que cada vez que yo empiezo a pasar de 18 horas en adelante, empiezo a formar estas cetonas, estos cuerpos cetónicos, que son el subproducto del metabolismo de la grasa, ¿cierto? Porque ya no tengo azúcar, ya no estoy comiendo, no me queda azúcar en el hígado, ¿qué hago? Voy a la grasa, tomo esta grasa, hago lo que se llama la beta-oxidación bipídica, la tomo, la meta al hígado y formo estos cuerpos cetónicos, acetocetato, beta-hidroxibutirato, el BHB. Este beta-hidroxibutirato viaja a todas las células y entra al ciclo de Krebs, ¿te acuerdas? A formar energía, ATP, de la buena calidad. Y es mucho más eficiente gramo por gramo. ¿Pero qué va a hacer en el cerebro? El cerebro va a hacer cosas asombrosas, asombrosas. Primero, entrega un momento de activación parasimpática, término sencillo, le dice al cuerpo, chiquillos, tranquilos, relajémonos, estamos todos bien, no pasa nada. Te entrega reflexión, ¿por qué? Porque te pausa el sistema nervioso, deja de estar activo el simpático, tónico, ¿cierto? Estamos así, todo el rato arrancando de algo imaginario, ¿cierto? y te dice, tranquilo, estamos acá, está todo bien, no ha pasado nada malo, descansa, aprovecha de reflexionar, y no solamente eso de activar el sistema parasimpático, sino que te permite, en ese momento de activación de parasimpático, tomar decisiones nuevas y mantenerlas en el tiempo. Hay estudios muy bonitos, mucha más claridad, una claridad mental asombrosa, pero no solamente eso, sino que disminuye mucho la neuroinflamación, que es la base para generar estas enfermedades neurodegenerativas tipo Parkinson, Alzheimer, u otras demencias, y no solo eso, sino que además este metohidrosibutirato viaja a la acción de la neurona y va a ir al ADN, a decirle a este ADN, oye, tienes un 98% de este ADN que nos está utilizando. ¿Qué pasa si lo empezamos a utilizar? Entonces, de silencia, tenemos mucha cantidad de ADN nuestro silenciado, silenciado porque no se sabe muy bien por qué está silenciado, pero nacemos con una gran cantidad de nuestro potencial humano del ADN en silencio, nos está expresando. El ayuno entonces lo que hace a traer estas moléculas viaja al cerebro y le dice, ya chiquillo, vamos despertando, en el fondo empiezas a leer tu libro de ADN que tienes en las neuronas generando nuevas proteínas y por ende nuevas funciones. Entonces, las capacidades del ser humano muchas veces están ocultas en el modo de alimentación constante. Exacto. Y lentamente puedes empezar a explorar nuevas funciones, nuevos rendimientos y nuevas capacidades solamente por empezar a desilenciar a través de modificaciones epigenéticas en las neuronas, activación y replicación neural de diferentes tipos y eso en el corazón, en el riñón, en las células musculares, en todo el cuerpo se ve apagado por este volver a la natural que es poquito momento de nutrición, ¿cierto? Y bastante momento de no comer. ¿Y qué te entrega en ese tiempo como para los que por ejemplo nunca lo han hecho o están recién conociendo un poquito este sistema de ayuno intermitente o restricción alimenticia que me gustó también el término es menos duro. ¿Cuánto es como un número de horas que tú digas está bien para tu organismo? Quizás como para partir. Quizás uno pensando considerando ya voy a organizarme voy a dejar mi última comida del día a tal hora y cuando tome desayuno como organizarnos un poquito en fácil. La ciencia dice que para lograr una flexibilidad metabólica ¿cierto? Y dejar de pasarlo mal cada vez que dejo de comer se demora tres a cuatro semanas. Perfecto. Eso es así. Tres a cuatro semanas la cual yo recomiendo que la primera semana los primeros cinco días de la semana de lunes a viernes hagan lo que se llama el 10-14. ¿Ya? Diez horas para comer catorce horas no comes. ¿Ya? Perfecto. La segunda semana los primeros cinco días de la semana de la única viernes hacen un 16-8. ¿Ya? Ocho horas de comer dieciséis horas de no comer. ¿Ya? La tercera semana... Entendamos que no es esas seis o ocho horas comiendo todo el rato. No, no. De hecho esas ocho horas máximo en el fondo en esas ocho horas tú puedes comer una o dos veces o tres veces. No, claro. Lo aclaro por si acaso que es como el doctor me dijo que podía comer seis horas seguidas. Y aclaremos también Ángel que acá esto no es hipotecando la calidad de nuestra nutrición. Exacto. Porque en la nutrición yo meto la materia prima. ¿Cierto? No saco nada con haber aprendido a crear moléculas extraordinarias si no le meto la materia prima para que la formen. Exacto. Entonces, en la ventana de nutrición yo meto la mejor materia prima para que el momento ayune, ayuno yo limpio, reparo la maquinaria y aprendo a crear. ¿Ya? Perfecto. Entonces, porque si no, si yo como cualquier cosa en ese tiempo de ayuno es como lavarse los dientes con galletas Oreo. Claro. No está bien. Entonces vamos, 10, 14, 16, 8. Y luego, para tercera semana nos vamos con un 18, 6. Una ventana de seis horas de nutrición donde pueden ser una o dos veces de alimentación y el resto, tranquilidad, no comer. Ahí ya el cuerpo está entrando en un formato de flexibilidad metabólica. Está aprendiendo aquello que se olvidó, que es si no tengo energía hepática voy a ir a buscar a la grasa tranquilamente porque tengo una cantidad gigantesca. Imagínate tú y yo, Angélica, que estamos normo peso, ¿cierto? ¿Tú conoces tu porcentaje de grasa, Angélica? Sí, normalmente está entre 15 y 18. Ya, imaginémonos 15%. ¿Y cuánto pesa se puede saber? 60, normalmente. Entonces, 12, 60, 1, 2, 3. Y mido 1, 78. Perfecto. O sea, tienes cerca de 15 kilos de grasa. No, tienes menos tú. 15%, el 10% son 6. Tienes 12 kilos de... Pero roto, o sea, siempre entre 15 y 18. Cerrámoslo en 20. Ya. En 20 tendrías, si 10% son 6, tienes 12 kilos de grasa. Perfecto. Y el 20% es bastante estándar. Ajá. Tienes 12 kilos de grasa en tu cuerpo. Eso serían, serían 12.000 gramos de grasa. Perfecto. Eso es lo que tú tienes. Cada gramo de grasa nos entrega 9 calorías. Perfecto. 12.000 gramos de grasa por 9 nos da cerca de 108.000. O sea, tienes cerca de 108.000 calorías disponibles para energía en tu cuerpo. 108.000. Entonces, eso te daría una idea de poder ayunar si al día utilizamos 2.000 calorías entre 40 y 50 días tranquilamente. Imagínate, claro. Pero tenemos un pavor tan grande porque nos viene el hambre, porque el cuerpo no está acostumbrado a ayunar. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú ya sabes que eres normo peso y más encima es normo peso, tenemos más de 100.000 calorías disponibles para energía, se nos va el miedo de dejar de comer por 18 horas, ¿cierto? Porque sabes que tienes 50 días. Rodolfo, si uno, yo te estaba escuchando y decía que increíble que yo siempre cuando he escuchado un ayuno intermitente es como, no, qué locura, yo no podría jamás en la vida, yo además que hago tantas cosas en el día y el ejercicio, que también te lo voy a preguntar un poquito después. Pero yo, sin darme cuenta, yo he hecho entonces ayuno intermitente porque yo trato de no comer después de las 8 de la noche y en las mañanas siempre me tomo mi té de macha, mi agua con limón o de repente y después recién como a las 11 te diría que terminando el programa me hago mi desayuno. O sea, realmente yo estoy haciendo un ayuno intermitente sin darme cuenta. Lo más probable. Y eso, y ahí viene mucha la diferencia entonces en aquellos que comen mucha cantidad en esas ventanas. Claro. porque si como mucha cantidad de alimentación igual estoy rellenando demasiado glicógeno. Entonces aquellas personas van a necesitar más horas de no comer para que se active la vía metabólica de la grasa. Perfecto. Pero ¿qué ocurre? Mientras más practicas esta restricción de alimentación en el tiempo o ayuno 16-8 o 18-6 el cuerpo empieza a tener menos hambre. ¿Por qué? Porque se da cuenta que ya no te tiene que pedir a cada rato comida cuando se empieza a desocupar el glicógeno sino que él sabe tranquilamente que puede ir a la grasa a buscar su energía. Entonces el hambre celular se acaba y van quedando las otras hambres. El hambre del corazón, el hambre social, el hambre circunstancial que son hambre inventadas. Son cosas más inventadas, más culturales. Entonces lentamente impajaritablemente empiezas a comer menos. Con el traspaso del tiempo practicando estos temas, estas prácticas de ayuno intermitente que son prácticas de vida. Yo les recomiendo ¿por qué? Porque son tantos los beneficios, Angélica, en todos los niveles. Tú me vas a preguntar de ejercicio y por supuesto cuando tú vas a hacer actividad física en ayuno el rendimiento y la performance es extraordinaria. Porque imagina tú tienes la guatita libre de comida por lo tanto no tienes el secuestro sanguíneo splácnico que se llama que es si yo estoy comiendo la circulación ¿a dónde se va a ir? Al tubo digestivo. Y yo quiero que estén los músculos. Lo mismo si tú vas a tener un desafío intelectual un examen una tarea difícil que hacer no desayunes tampoco no comas importantemente porque la sangre se va a ir a la guata. el efecto de las reuniones pos almuerzo la gente después de las reuniones pos almuerzo está toda tirada con la guata llena de comida poniendo poca atención se le olvidan las cosas ¿por qué? porque el momento más propicio para un desempeño intelectual y físico es el momento de ayuno pero para eso tengo que aprender a ser flexible metabólicamente para no pasarlo mal ¿ya? Entonces esto esto es es algo peligroso nuevo no, no esto es la fisiología del humano que se le olvidó porque tuvimos ahora disponibilidad 24-7 de alimentos ¿ya? Este formato de alimentación continua nos hipotecó nos restó esta flexibilidad metabólica y que hoy la ciencia avala fuertemente y que también muchos pueblos lo han hecho en formato más prolongado ¿cierto? Tanto a la religión las órdenes más espirituales y místicas y todas las religiones han pasado por momentos de purga pero por conceptos más espirituales porque sabemos que el momento de mayor conexión interna es el momento de no comer el momento de desactiva este parasimpático atrás del nervio vago y el nervio vago entonces condiciona esa capacidad reflexiva de mirar más allá de vernos a nosotros por adentro entonces y el punto de vista práctico también Angélica imagínate cuántas veces cuántas cuánta energía se pierde y de foco atencional y de recursos atencionales que son escasos en nosotros en preparar comida en evaluar qué voy a comer en preparar los tuppers en analizar la compra si como cuatro veces al día versus una o dos o sea la cantidad de tiempo que ahorras ¿cierto? te entiendo te entiendo te entiendo totalmente pero me queda una duda por ejemplo los deportistas de alto rendimiento que son pro o semi pro un ejemplo puntual cuando Cristian se estaba entrenando para un medio Ironman que es una locura lo que hacen un medio Ironman en el Ironman ni decir ¿no? es que la cantidad que comen porque además que me tocó estar con todo su equipo compartiendo en Pucón de hecho comen cada tanto rato y tal cantidad de comida o sea si ellos hicieran un ayuno intermitente ¿podrían enfrentarse a una no sé exigencia como un Ironman un medio Ironman? no porque esos son momentos acotados en la vida no estás todos los días haciendo Ironman ¿ya? cuando yo estoy es como que Michael Phelps ¿cierto? este nadador estadounidense exacto come 8000 calorías al día cuando está entrenando no por eso te pregunto claro pero porque su meta es diferente él está entrenando para un nivel gigantescamente alto su visión o su pulsión no es la salud del ser humano no es la longevidad es lograr un objetivo exacto pero esas 8000 calorías que está comiendo no le hacen bien pero son necesarias por el nivel de entrenamiento que tiene perfecto ¿a qué voy con esto Angélica? con un concepto muy importante el gasto calórico de la actividad física cuando tú haces mucha actividad física no es adecuado porque te obliga a comer más y sabemos en todas las especies que mientras menos se coma y mejor se coma más longevo y más sano pero si yo quiero entrenarme intensamente porque soy de alto rendimiento vas a tener que saber que estás hipotecando salud que estás hipotecando longevidad por eso que los pueblos más longevos no son aquellos que hacen ultramaratones son aquellos que se mueven activamente durante el día son actividad física moderada pero constante no una maratón cada dos meses ¿me captáis la idea? no, me quedo clarísimo ahora para alguien que hace un ejercicio normal como uno que obviamente entrena o hace pilates o hace yoga pero para ese nivel de ejercicio está perfecto y para mujeres embarazadas que también han preguntado ¿pueden hacer este tipo de ayuda? eso es importante si yo tengo un patrón de nutrición donde como 6-18 por ejemplo y ya lo tengo integrado ya soy flexible metabólicamente y me embarazo mantente igual por supuesto porque es normal es diferente es diferente a los ayunos de 36 horas de 48 horas porque ahí hay un cambio de hecho la fisiología del ayuno es que después del cuarto día hay cambios hormonales tanto en función tiroidia como en función de las hormonas gonadotróficas del cerebro entonces si vas a hacer un patrón nutricional 16-8 10-14 18-6 y ya lo tienes integrado y no vas a empezar a debutar en el embarazo no hay ningún problema que lo mantenga porque es un patrón fisiológico es lo normal ¿ya? ¿y si estás bajo en peso? ya si estás bajo en peso vas a tener que poner ojo en tu ventana de nutrición porque la ventana porque esto no es para bajar de peso estamos hablando acá que estás prendiendo un sensor que tiene que prenderse porque el ser humano depende de ese sensor para limpiar para reparar y para reciclar o si no en la célula se transforma en un mal de diógeno donde acumulas miles de cosas y no sabes qué hacer con ellas y el funcionamiento interno entonces empieza a disminuir es como una fábrica ¿cierto? yo tengo 42 años y nunca he hecho ayuno 42 años entonces la fábrica a tope funcionando funcionando ensuciando y nunca la hemos limpiado nunca la hemos reparado nunca hemos cambiado los operarios nunca hemos cambiado los repuestos es imposible entonces que funcione a su tope no, si tiene toda la lógica tiene toda la lógica y la parte muscular muy interesante tampoco se vería afectada porque en el fondo la parte todo lo contrario exacto y todo lo contrario porque de hecho el momento más anabólico del cuerpo donde creo músculo es el momento de ayuno porque la hormona del crecimiento aumenta porque de ahí GF1 aumenta entonces si le estoy dando buenos sustratos nutricionales a mi ventana de nutrición y le meto ahora ayuno estoy creando la mejor combinación porque la biogénesis mitocondrial muscular que es la creación de más mitocondrias intramusculares que mejoran la función por supuesto que es en ayuno pero eso pero eso no significa que voy a ser musculado porque la musculación siempre va a ir dependiente de la cantidad de proteínas que comas y sabemos desde los estudios más básicos de ciencia básica en humanos que mientras más proteína menos longevidad perfecto sí, también ahora aquí hay otra cosa que yo creo que puede ser importante que varios han preguntado y también yo tengo la duda que se me ha aclarado mientras estoy escuchando de hecho que es siempre se ha dicho que el desayuno es una de las comidas más importantes del día es como partimos el día etcétera entonces muchos se están preguntando pero ¿y qué hago con el desayuno? en el fondo sería que lo movemos de horario o sea que si normalmente yo me tomaba un desayuno a las 8 con no sé lo que me gusta a mí ¿no? ese desayuno en vez de a las 8 moverlo a las 11 del día o después quizás a las 12 del día es como en nuestra cabeza saber que más que la etiqueta desayuno es mi primer alimento del día claro es muy buena pregunta ¿por qué? porque se han hecho los dos estudios el estudio en la cual la gente que está haciendo esta alimentación en restricción en el tiempo se salta al desayuno o aquellos que se saltan la cena ¿ya? entonces ¿cómo yo puedo disminuir de 12 horas a 6 horas? tengo que elegir dónde voy a partir mi nutrición o la parto temprano en la mañana o la parto mediodía o la parto en la noche y lo que sabemos que es muy importante es la ritmicidad circadiana es decir adecuar nuestra alimentación a un ritmo circadiano que tenemos interno nosotros tenemos un reloj biológico cerebral en el hipotálamo ¿cierto? en un núcleo específico y tenemos también un núcleo un reloj biológico hepático principalmente hepático pero está en todas las partes entonces tiene que haber una sincronía una coherencia entre mi núcleo cerebral del ritmo del reloj ¿cierto? que tengo interno y nuestro reloj periférico que es el hígado si eso no está coherente lamentablemente yo estoy induciendo alteraciones metabólicas estoy induciendo a que se expresen ciertos genes que inducen rastornos metabólicos como obesidad sobrepeso resistencia de insulina y diabetes solamente por estar en disincronía del ritmo biológico que es que el ser humano es un diurno por ende debe comer mientras el sol esté afuera entonces con respecto a la pregunta ¿cuál sería la recomendación? sería un ayuno intermitente circadiano que se llama es decir tu ventana ventana de 6 a 8 horas ¿qué vamos a hacer con esa ventana? las vamos a ubicar mientras el sol esté afuera acorde a la latitud en que vivamos ¿cierto? perfecto si mi día tiene pocas o si estoy en puntarena ¿cierto? y mi día tiene pocas horas y a las 5 está de noche bueno colocaré mis 6 horas desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde por decirte una idea ¿ya? ¿por qué? porque sabemos que si yo este ritmo lo hago ayuno pero lo coloco para la noche y en el día todo el día ayuno no son tan favorables los efectos porque igual estoy induciendo genes que alteran mi metabolismo por estar comiendo de noche ¿ya? entonces son dos cosas el ritmo circadiano de nutrición que es la cronobiología y otro lado es la restricción de alimentación en el tiempo en el fondo estamos volviendo a lo que lo que tuvo que ser lamentablemente socialmente se consume se come mucho de noche porque en el momento de encuentro ¿cierto? pero no los latinos claro en otras partes tú que has estado más afuera ¿en otras partes se come menos de la noche? no, claro se sale imagínate que afuera por lo menos en Estados Unidos en muchos lugares uno está comiendo a las 6 y media de la tarde 7 es como te invitan a cenar y es 7 de la tarde y uno es como pero ¿cómo? esa es la 11 siempre te cuesta acostumbrar ahora yo viviendo en Miami comíamos muy temprano a las 8 ya estábamos cerrando la cocina y subiendo a dormir y acá es una cosa natural que en Chile inmediatamente el otro día lo conversamos ¿por qué estamos comiendo a las 9 y media de la noche? o sea ¿qué pasa? ¿por qué? y ahora de nuevo yo empecé a correr la comida estoy como dando vuelta el relojito y ya nos acostumbramos a partir a las 8 de nuevo estamos comiendo a las 8 y eso se ha estudiado mucho Angélica el efecto tóxico de la alimentación nocturna sobre todo en el chip work ¿cierto? en los trabajos de turno claro donde ahí está principalmente el eje donde la cantidad de resistencia a insulina trastorno metabólico sobrepeso es gigantesco exacto porque imagínate yo tengo colegas y de la área de salud enfermeras y trabajadores de la salud que comen de noche entonces en la noche llegan a turno y se empiezan a comer tipo 12 de la noche totalmente ¿y qué ocurre cuando se come en la noche tarde? ocurre que al día siguiente tú esa comida en la noche tarde generaste un tremendo subidón de insulina no duermes bien no duermes bien primero y se te baja el azúcar en la mañana amanece media bajita ¿qué haces entonces? despiertas con un hambre voraz ¿no te ha pasado cuando se come en la noche? sí, claro despiertas con mucha más hambre pero más encima es un hambre de aquel que ha trasnochado de aquel que ha hecho turno ¿qué significa eso? que el freno frontal que una parte del cerebro que le dice a tu ser oye comamos sanito porque somos importantes se apaga ese freno entonces quedas con hambre y más encima estás trasnochado se te apagó el freno frontal que le dice al cuerpo come sano ¿y qué queda? solamente queda el límbico prendido que te dice anda a disfrutar una rica comida de cafetería ¿cierto? con un tremendo brownie con un tremendo muffin con una cuestión llena de jarabe ocurre mucho ¿por qué? porque el trasnoche y el no dormir induce que la conducta adecuada interna se desacople se apaga entonces es la tormenta perfecta tengo hambre y más encima no tengo freno yo creo que si hay alguna persona que hacen turno ahí nos pueden decir que si es verdad o no pero es impresionante entonces muchos preguntan también acá de hecho ¿es de lunes a viernes o es toda la semana? o sea como que el fin de semana ¿puedo como relajar un poco? no ¿o debería ser de lunes a domingo? la idea para lograr siempre buscando la salida solo en Chile tenemos cuarentenas el domingo yo creo que no es que yo creo el patrón que les dije es para ser flexibles metabólicamente después uno tiene que elegir su patrón si quiero que hoy día sea 16-8 si quiero que mañana sea 24 si quiero un día pasar de largo pero la idea es que sea un patrón de vida un patrón de vida que te acompañe ¿cierto? y si de repente no lo haces no pasa nada pero que tu patrón continúe es como digo yo en 30 días ¿cierto? del mes tener unos 4 o 5 puntos rojos no pasa nada pero al revés entiéndolo con conciencia exacto pero al revés si yo tengo de los 30 días 5 puntos verdes no tiene mucho sentido es como cuando cuando hago una quiero ser sano me juego una pichanga y después me voy a ir un asado estás disfrutándolo pero no estás pensando en salud que es diferente son dos cosas diferentes bueno también nos cuentan acto con el alcohol aquí ¿qué se hace con el alcohol? el alcohol mata el ayuno claro que sí pero por eso mismo yo creo que hay que hacer un traje a la media ¿qué ocurre? cuando tú te pones como protagonista y te pones en el centro de la ecuación tu ser ¿cierto? con todo lo que implica el cuerpo físico mental espiritual lentamente empieza a cambiar ciertos hábitos entonces la noche disfrutas de otras cosas por ejemplo en las juntas nocturnas ya dejas de comer tanto empiezas a jugar se meten temas lúdicos empiezas a meter más temas lúdicos juegan conversan se guitarrea se hace otra cosa pero no todo en torno a la comida porque eso hay que ir cambiándolo entonces metes infusiones agüitas temas no sé cositas diferentes para ir cambiando los formatos de junta o otro camino medio también es que esa eventualidad de salida o de juntación bueno comas en la noche y ahí desplazas tu ayuno no comes nada en el día y comes solamente en la noche igual estás respetando el ayuno intermitente pero no estás respetando la ritmicidad circadiana pero no importa estás haciendo la pega igual lo importante es que vayamos que seamos flexibles porque si nos ponemos rígidos nos quebramos y no sirve así que pregunta importante los niños ¿qué pasa con los niños? hay varios preguntando si los niños deberían hacer ayuno intermitente los niños tienen que imitar el patrón de los padres estamos hablando que esto es fisiológico yo no puedo un niño obligarle ¿cierto? a no comer en la noche si está viendo a los padres comer en la noche entonces los niños ¿qué van a hacer? van a imitar el modelo de los padres si en la casa no se come después de la 8 no se come después de la 8 y listo es así entonces no se preocupen por los niños porque los niños lo único que importa es que les lleguen su energía sus calorías sus proteínas y sus nutrientes en la ventana de nutrición cualquiera sea esta ¿ya? recordemos que acá estamos balanceando la construcción y el ensuciar con la limpieza y el aprendizaje ambos son importantes entonces ¿qué hago en construcción? meto toda la materia prima ¿qué hago en aprendizaje y orden y limpieza? no meto nada solamente lo hago dejo el espacio de tiempo para que él haga su pega que nuestra biología humana que está diseñada para limpiar y reparar logre hacerlo entonces es un poco eso es volver a lo que se nos olvidó lentamente incorporando la esta perra ahí jugando para exquisito incorporando en el día a día me gustó esto de restricción fíjate de restricción alimenticia siento que es mejor que la palabra yuno como que tiene tantos mitos el ayuno como que uno dice si el ayuno no va a tener energía y eso es un mito quizás limitar más que restricción quizás restricción es lo que dice la ciencia pero podríamos llamarlo la limitación de la nutrición en el tiempo la limito porque lo ideal finalmente como corolario es que las personas logren limitar su nutrición en el momento diurno ¿cierto? a 5 a 8 horas eso genera un impacto metabólico angélica extraordinario en todos los niveles ¿ya? y lo pueden ir y lo pueden observando rápidamente en la microbiota en el cerebro función cardiovascular rendimiento cognitivo empatía capacidad de decisión es realmente un lujo y que estaba oculto debajo de la comida sacando un poco de comida podemos lograr hacer cosas lindas muchas gracias Rodolfo se nos acabó el tiempo se nos acabó pasa pasado como siempre me acuerdo que preguntaron si pueden tomar agua agua cualquier líquido que no tenga azúcar como dijo el doctor de Nantes ir de a poquito 10, 14, 16, 8 18, 6 semana a semana de a poquito y por balance y equilibrado y también no porque estoy imitándolo porque lo tengo la información acá me resonó me hace sentido y cambio porque ahí donde ese cambio se puede mantener en el tiempo así que un besito a todas y a todos Angeli nos estamos viendo nosotros besito grande nos vemos el otro jueves nos vemos chau chau gracias los quiero mucho nos vemos mañana a las 10 chau